La neta cubierta y tiene todo mi pollo, respeto, la neta ¡Es yo! ¡Ven que rap en X! ¡Es el maníaco! ¡Firmes perro! ¡No por conveniencia! ¡De corazón! ¡Andamos recio! ¡Andamos recio! ¡Fuerto! Sin miedo, miedo voy Con pita loco estoy Sin miedo, miedo sigo Atentamente loco, su mejor amigo Sin miedo, miedo voy Con pita loco estoy Sin miedo, miedo sigo Atentamente loco, su mejor amigo Yo voy sin miedo, a mí no me importa si quedo bueno y sano Sin andar yo pedo, sin huevos falsos yo puedo A huevo, mis perros andamos firmes por el guero Nada más trucha que me desespero Con mi clan del 8-0 Soy sincero, aguante el aguacero Y hago todo esto de cora Perros, les llegó su hora Perdonen por la demora Mejor corra, mejor corra Quiero escuchar una porra Los veinte con la motora Que el maníaco anda pegando zorra No va a ver quien los ocorra Firme el 24-7 Ya se me reventó mi casete Pero la misión complete Así que respete loco Y si un error comete Nada más no se me inquiete Porque aquí le dan doble Sin miedo, miedo voy Con pita loco estoy Sin miedo, miedo sigo Atentamente loco, su mejor amigo Sin miedo, miedo voy Con pita loco estoy Sin miedo, miedo sigo Atentamente loco, su mejor amigo Sin miedo, miedo voy Con pita loco estoy Sin miedo, miedo sigo Atentamente loco, su mejor amigo Su mejor amigo Su mejor amigo